Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. Los problemas. Muy malo cuando uno comete un error, comete muchas cosas, pero hay que enfrentar la realidad. ¿Ves las cosas de otra manera? Todo el mundo falla, todo el mundo miente, todo el mundo dice mentiras, pero más vale reconocer los errores que usted ha hecho que las cosas malas. Tú nunca te puedes esconder ni recurrir a las cosas que han hecho los demás y decir todo fue culpa de él, todo fue culpa de él. Cuando en realidad nosotros mismos somos los que cometemos los errores. Y uno de los errores más graves en la vida es hacerle daño a personas y seres queridos. Quiero con este video que aprendamos a perdonar, que asomamos los problemas, que un problema en la vida se tiene que afrontar con dureza, duro, duro. Porque si no, te puede chocar, te puede chocar con algo. Te puede ir muy mal en la vida después, cuando tú estás culpando a los demás, que ellos fueron los de los problemas, que ellos les pasó algo, que por culpa de ellos hiciste eso, tal cosa. No, asoma tus propios problemas, asoma tu realidad, asoma en el mundo que vives. No queremos que estemos sufriendo, viendo a la gente llorando, a los demás tristes, por un problema, por una cosa que tú puedes tomar. Yo cometí un error, hoy estoy acá enfrentándolo. Tú también puedes cometer un error, tú puedes ser mejor persona, llegar a cumplir todos los sueños que te digan, todo, todo, todo. Si haces las cosas con amor, con dedicación, y enfrenta todo lo que te estás pasando, con honor, dedicación, y los pies en el suelo, con los pies en el suelo, todo lo lograrás, sea fiel. Nunca, nunca cuando cometas un error, piensen que los demás lo van a criticar, se van a rechazar, tal cosa, porque toda la gente va a hablar bien de usted o mal de usted. Pero en los problemas, todo se enfrenta con realidad y con la mente, con la mente. Espero les haya gustado este pequeño video. Tomen conciencia de que los problemas los tiene que asumir usted mismo o nosotros mismos. Piensa, ¿qué daño ha hecho? Perdonemos. Y espero que me sigan en todas mis redes sociales, como el show de Niki, que por acá está apareciendo. Mis redes principales, que es Facebook, Instagram, para que me sigan ahí. Y quiero que amemos a las personas. Amé, amé, no les haga daño. Y recuerda, la vida es bella, sonríe. Bye, bye.